Estoy conduciendo el nuevo Peugeot 5008, un coche que hacía falta probar y es que va a poner las cosas muy interesantes dentro del grupo de los subcompactos de siete plazas. Coincide prácticamente con el lanzamiento del Skoda Kodiak y se las va a ver con el Hyundai Santa Fe o con el Nissan X-Trail, entre otros. Peugeot nos ha traído aquí a Lisboa y nos ha organizado una ruta entre Lisboa y Setúbal, una ruta en la que vamos a comprobar qué tal funciona este nuevo modelo. El Peugeot 5008 se construye con la misma plataforma que sirve de base para el 3008, la EMP2 de Peugeot. Solo que se ha alargado 16,5 cm para poder tener mayor distancia entre ejes y así disponer de más espacio para las plazas traseras y el maletero. Podríamos definir el 5008 como la versión siete plazas del 3008, con el que comparte muchas de sus características. La marca lo define como un sub, no como un monovolumen. Y es que su diseño es el de un todocamino. Mirad si no este frontal, con la parrilla en vertical y los característicos faros de mirada felina de Peugeot. El capó en horizontal, los grandes pasos de rueda, la línea de cintura elevada, las barras de techo o la mayor altura libre al suelo en comparación con un turismo. 23 cm. La principal diferencia estética respecto al 3008 la podéis ver en la parte trasera del coche, a partir del pilar C. Aquí, la carrocería es más alargada y adquiere la típica forma de breac. Esto hace que la luna trasera sea algo más vertical, aunque se mantienen las mismas formas de portón y las características luces con forma de garra de Peugeot. Mide 4,64 metros de largo, 1,64 de alto y 1,84 de ancho. Es un coche bastante compacto y puede compararse a rivales como el Skoda Kodiaq, el Hyundai Santa Fe, el Nissan X-Trail o, en un escalón superior, el Rhinx Rover Discovery Sport, todos ellos subs de 7 plazas. Pero cuidado, el Peugeot 5008 no tiene tracción integral. Tan solo puede equipar de forma opcional el Advanced Grip Control, un sistema que limita al deslizamiento de las ruedas delanteras cuando se circula por terreno deslizante. También tiene un control de descensos, para hacer más fáciles y seguras las bajadas en pendiente, pero está claro que este coche de todo camino tiene la estética y poco más. Este ha sido el objetivo de los diseñadores, hacer que se parezca a un SUV, pero sin perder la funcionalidad ni la modularidad del anterior 5008. El interior de este coche es exactamente igual que el del Peugeot 3008. Por lo tanto, todo aquello que dijimos en su momento del Peugeot 3008 y que podéis ver aquí a través de este enlace, es perfectamente válido para el Peugeot 5008. Dicho esto, os voy a hacer mi particular análisis de lo que veo una vez sentado al volante y es un salpicadero con un estilo, con un diseño que Peugeot denomina eCopic, que no es más que esta particular disposición de sus elementos, con un cuadro de instrumentos digital en posición superior, un volante de pequeño diámetro, una pantalla táctil de 8 pulgadas, también en la misma línea que el cuadro de instrumentos y esta gran y ancha consola central, que es la única particularidad que el 5008 respeta respecto al anterior modelo. Una consola central que divide mucho el espacio entre el conductor y el del pasajero y que además da una disposición de los elementos, un estilo muy deportivo. Os tengo que decir que nunca he sido partidario del eCopic. ¿Por qué? Porque en mi particular posición de conducción, el aro del volante me impedía ver correctamente los relojes. En esta evolución del eCopic, que Peugeot denomina segunda evolución, la cosa ha mejorado. ¿Por qué? Porque ha optado por un volante achatado en su parte superior. Por lo tanto, ahora sí que veo bien los relojes. Pero a cambio, me encuentro con un volante con una forma un tanto extraña, achatado en su parte superior y achatado en su parte inferior, a la que obligatoriamente tienes que acostumbrarte. En general, el acabado de este salpicadero, de este interior, a menos en las plazas delanteras, yo lo calificaría de excelente. Y no solo por el diseño bastante vanguardista, que lo diferencia muchísimo de sus competidores, sino también por la calidad de los materiales y el ajuste de todo lo que podemos ver y tocar y que está a nuestro alcance. Hay acabados de aluminio, hay plásticos tipo piano black, muy bien terminados, y todo tiene un aspecto impecable. Demuestra que Peugeot ha querido posicionar este coche a medio camino entre lo que entendemos por un sub o monovolumen generalista y un sub o monovolumen premium. Y creo que, desde mi punto de vista, lo ha conseguido. Los acabados superiores, como este GT Line que veis en las imágenes, pueden montar asientos con regulaciones eléctricas, calefactados, con función de masaje, memoria y ajuste de longitud de banqueta. Son muy cómodos, tienen un aspecto muy lujoso, al menos con esta tapicería con formas de diamante. Hay un hueco para cargar el móvil de forma inalámbrica y una guantera muy profunda con soporte para colocar una botella. Las pantallas, tanto la del cuadro de instrumentos como la del sistema de información y entretenimiento, son muy fáciles de manejar. No me costó nada adaptarme a unos menús que, además, tienen unos gráficos muy atractivos. Está claro que Peugeot ha cuidado mucho el diseño interior de este coche y su equipamiento. La sensación de sofisticación tecnológica y de calidad percibida es muy alta. El acceso al coche es muy fácil. Sí que es cierto que el perno del suelo está un poco elevado. Estamos hablando de un coche con un poco más de altura libre al suelo respecto a un turismo. Hay algo en el Peugeot 5008 que se mantiene del anterior modelo y que es muy importante y son los tres asientos individuales. En un coche de este estilo, esto es un detalle muy a tener en cuenta porque le da un uso muy familiar. Además, son tres asientos que, como podéis ver, son desplazables longitudinalmente, todos ellos de forma individual. Y, además, tienen las mismas variedades de anchura. Por lo tanto, las tres personas que viajan aquí detrás lo van a hacer con mucha comodidad. Y, por otro lado, también tienen el respaldo reclinable para mayor comodidad en los viajes y también para dar más espacio al maletero en el caso de que lo necesitemos. Son plazas muy espaciosas, como podéis ver, porque no hay un túnel de transmisión que moleste, por ejemplo, al pasajero de la plaza central y porque tenemos suficiente anchura a nivel de hombros y altura al techo como para viajar de forma holgada y sin ningún problema. Como buenos detalles, en esta segunda fila podemos regular la potencia de la calefacción y tenemos tomas de corriente de 12 y 220 voltios para conectar cualquier dispositivo. Otro equipamiento interesante es el techo panorámico, que llega a todos los pasajeros y da mucha luz a este interior. Vamos a conocer uno de los aspectos más importantes en un coche de esta categoría, el maletero. En estos acabados más tope de gama, como en este caso en la versión GT, tenemos una apertura de portón eléctrica y nos encontramos una bandeja maletero que se repliega de forma automática. Nos da paso a un maletero de nada menos que 702 litros en esta configuración de cinco plazas. Además, en este maletero tenemos un doble fondo con 40 litros de capacidad donde podemos colocar cualquier objeto o bien la banqueta de la tercera fila de asientos. Para poder desplegar esta tercera fila de asientos, debemos coger la bandeja cubre maletero y colocarla en esta posición inferior. Y así podemos desplegarla sin ningún problema y además cubrir la parte que nos queda de maletero, si queremos, a esta altura o bien a esta otra. Pero si lo que queremos es aprovechar toda la capacidad del maletero, tenemos que desmontar esta tercera fila de asientos, con lo cual hay que sacar la bandeja y, sencillamente, a través de esta pequeña palanquita, extraer la butaca. Son 11 kilos de peso. Esto nos permite ampliar la capacidad del maletero 40 litros por hueco, lo que nos da un total de 780 litros, es una de las mejores capacidades del segmento. Al extraer este asiento nos encontramos con un pequeño problema y es que si colocamos el piso del maletero nos queda muy flojo y, por lo tanto, no podemos colocar peso aquí. Peugeot lo ha solucionado de una forma muy sencilla, con esta pieza de plástico que se coloca mediante presión, de esta manera, y así nos permite cargar bultos de hasta 100 kilos de peso. Pero aún hay más, podemos ampliar la capacidad de carga de este maletero de forma muy fácil. Esto nos permite colocar objetos de hasta 3,20 metros de longitud. Para acceder a esta tercera fila de asientos, corremos en una sola operación el asiento delantero y accedemos a ella de una forma relativamente sencilla y holgada, lo habitual en un coche de esta filosofía. El espacio que encontramos no es mucho, pero es suficiente para una persona de 1,70 m de estatura o para niños. Y solo todo es una tercera fila, como suele ser habitual en coches de esta filosofía, para un uso muy puntual. Y si en el contacto del Peugeot 3008 os dijimos que podía ir equipado con un patinete eléctrico, en este 5008 os mostramos otro interesante artilugio, la e-bike o bici eléctrica, que también se pliega y recoge en uno de los laterales del maletero y se recarga con la propia batería del coche. Es la solución que Peugeot ofrece para aquellos que camino del trabajo, aparcan el coche y quieren hacer los últimos kilómetros de una forma económica y ecológica. Esto es algo a lo que deberemos acostumbrarnos si se cierran al tráfico algunas zonas de nuestras ciudades. Esta bici no es barata. Cuesta algo más que el patinete, unos 1.350 €. Peugeot ha destinado para este modelo la misma gama de motores que para el 3008. En gasolina, un 1.2 Puretec de tres cilindros y 130 CV y un 1.6 THP de 165 CV. Y en diésel, un 1.6 BlueHDi con 100 CV o 120 CV y un 2.0 BlueHDi de 150 CV o 180 CV. Todos ellos pueden ir unidos a un cambio manual de 6 velocidades o los de mayor potencia a un cambio automático también de 6 marchas. Estoy conduciendo por una bonita carretera que lleva desde Zimbra a Setúbal y que bordea la costa portuguesa. Una carretera muy recomendable si os acercáis por esta zona de Portugal y os gustan las rutas con reviradas y además con un bonito paisaje de fondo. En este escenario, el 5008 se comporta como esperábamos. Es un coche familiar que tiene unas suspensiones blanditas que da prioridad al confort. Y por lo tanto, a la hora de meterlo en los virajes, la carrocería balancea un poco. Se nota al volante un poco de deriva. No obstante, queda compensado porque tiene un guiado perfecto. El coche entra muy bien con mucha nobleza en la curva y además de forma muy ágil. También es un tema de sensaciones porque no debemos olvidar que tenemos un volante de muy pequeño diámetro y esto hace que el coche parezca que se meta antes en la curva, que necesites menos recorrido de volante para meterlo en el viraje. Ahora sí es un coche de un comportamiento muy noble, de un guiado muy fácil y que va a agradar a una gran parte del público. Peugeot prevé que las versiones más pedidas sean las diesel y espera que uno de cada tres 5008 se venda con cambio automático. La gama parte de los 27.100 euros de precio de venta al público, que se quedan en 23.000 con promociones y descuentos incluidos. La versión más cara, GT, se va a 39.500 euros de tarifa sin incluir promociones. Esta versión con acabado GT Line que he conducido tiene un estilo deportivo, pero por encima de ella se sitúa la GT a secas, con motor diésel de 180 caballos. Otras versiones disponibles son la Allure y la Active, la de entrada a la gama. Peugeot espera que en España se repartan las ventas entre las versiones Allure y GT Line, que son las que ofrecen un equipamiento más completo. Son también las que responden al objetivo de la marca de subir un escalón en calidad de producto, lo que ellos denominan en francés Montaingham. El 5008 demuestra que el concepto de monovolumen en sentido estricto está desapareciendo poco a poco. Estos coches ya no son tanto monovolúmenes como más bien subs. Se dirigen a personas que no quieren un coche familiar y funcional simplemente, sino que buscan algo más de emoción en sus líneas. El 5008 es una clara muestra de ello. No ha perdido un ápice de la funcionalidad del anterior 5008. Sigue siendo un coche muy habitable y con una gran modularidad interior, pero ha ganado mucho en estética. Es un coche más atractivo visualmente. Llegará en junio a España, a un precio muy competitivo, a partir de 23.000 euros. Y por lo tanto, va a poner las cosas muy, muy interesantes dentro del segmento de los SUVs de siete plazas. Llegará en junio a España. Llegará en junio a España. Gracias.